Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jajaja ¡Pap! Chicos tenemos un nuevo vídeo de campeón y bienvenidos a otro vídeo ¡Yeah, vale! Bienvenidos a otro vídeo ¡Blog! ¡Bebecillos de lu! ¡Hoy perros! ¿Qué tal me veo perros? ¿Qué tal me veo? ¿Bien o no? Luego tú no me ves y dices ¡Ay guey! Vamos a suponer que que no nos hemos visto, que no nos conocemos Es un supuesto Vamos a ponerle perros que vas llegando Tú vas llegando, tú eres la cámara Y pues obviamente yo soy yo Ay, te mamás, este minche Insano, ahí va Tú vas llegando y de repente todavía no me ves Ay, güey Minche perra ¿A quién me parezco? Me parezco hasta el pinche, ¿a quién? Al príncipe del rap, ¿verdad? En goma de máscara y máscara Siempre tranquilo Sin prisa ni nada Dejenme decirles una cosa, bebés Antes trataba de hacer los videos De una forma en que muchísimas personas Fueran a verlos o que de alguna u otra forma Se vieran virales Hoy en día me interesa un puto comino Ahora me interesa en platicárselo Solamente a mi gente Solamente a quienes me están viendo Así que si tú te preguntas Gil, ¿qué te pasó, perro? ¿Por qué no me cuentas? ¿Qué fue lo que te pasó? No había querido decirlo Pero me peleé Pinche Gil, ¿cómo que te peleaste? ¿Con quién te peleaste? Me agarré a golpes, perro Desafortunadamente me ocurrió esto Y me agarré a golpes Y por eso he decidido ponérmelo en los dentes Gil, ¿quién te pegó? ¿Qué pasó? Me agarré a golpes Pero con los tamales El 24 y 25 de diciembre Les partí en su madre ¿Cómo quedaste? Desgraciadamente para muchos Quedé más rostro Hijo de su pinche madre ¿Cómo tiras chocón? Hoy bebés Vamos a hablar de transformaciones físicas De eso que a ustedes les gusta Y les encanta Hoy bebés Les voy a presentar Las 7 transformaciones Más preciosas De esta semana Hoy bebés Prepárense Con estos brazos sabrositos Nada más Porque aquí me ponen Oh, no estás tan grande Nada más quiero estar sabroso Yo no quiero estar grande ¿Quién te dijo que quiero estar grande? Grande lo que quiero es aquello Y ya está, perro Vamos a comenzar Con la primera transformación Según mis apuntes Que me pasa en mi equipo de producción Conformado por Nadie Ese es todo mi equipo Ahí, esos puñetos Que están ahí al frente del espejo Ese es mi equipo de producción Es decir, soy yo solo Primer, primer participante Primer persona que la reventó Me pongo los pinches lentes Para aplaudir ¡Aplaudanle todos! ¿A quién aplaudan? No hay nadie, se me olvidó Muy bien Todos estamos me jodiendo Porque hizo un trabajo maravilloso Gil ¿A quién te refieres? Perro, prepárense Porque se van a ir de pompis Se van a ir de nalgas Me refiero a Héctorito ¡Ay, perro! Vean nada más la clase de timba Que tenía Héctorito Timbón Pecho Pues medio forjado Era un tipo de los típicos Que se iban al gimnasio Sin embargo no tenía el cuerpo Que quería ¿Y qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, perrote! Vean esos cuadros Ahora se ve mucho mejor Una estructura pectoral fantástica Hombros de Voltron Abdomen de Jean Claude Van Damme ¿No? Putazos de Bruce Lee Rostro de que te gusta ¿Onda Brad Pitt? Mi compadre No, tirando rostro al cielo Fantástico De los United States of America Para el universo entero Vean la cara del vato Así como que Se veía al espejo Y decía ¿Qué chingado? Pues no tiro tanto Y después Ay, pinche perro Felicidades a mi Héctorito de oro Fantástico Desde Desde los United States of America Para el universo Vámonos ¿A dónde vamos? Pinche kill Que no me hayas invitado Vámonos con la siguiente participante Señores Desde España Tío Jolines La madre patria Puta madre Así gritamos, hombre Así gritamos, tío Me pongo los lentes Para felicitar A la siguiente dama Prepárense, señoras y señores Para ser partícipes De esta exhibición de belleza Irene Irene Desde España Señores Aquí está Desde España Aquí es Irene Pueden verla Ya tenía un cuerpo Pues forjado, ¿no? Trabajado Algo Sin embargo Con un abdomen Muy poco admirable Mucho que desear Y le cambiamos la historia Fue A formar Una absoluta Barbie Efectivamente, señores Señoras Es una Barbie Con cuerpos de campeones Vean nada más Qué estética Vean nada más Qué figura Es que si tú te presentas A un lugar Tú llegas a un lugar Conoces a un vato Están en una cafetería Conoces al vato Y al vato le sale una llamada A un gen si le dice Ya me voy Yo te marco Y la vieja le dice Espérate, güey Si no te ha dado Ni mi celular Chin que su madre Yo te encuentro Porque dice No, pues te busco En la sección amarilla Y la chava diría Jolines, sí Pero en España No hay sección amarilla Puta madre Y entonces ahí le diría No hay pedo, hombre Yo te encuentro Ah, pero que no sea Que no sea la dama esta Que no sea la dama esta Que le salga la llamada De emergencia Y que le hablen Juan Juan Se está muriendo Tu papá Chin que su madre Me cayó gordo Estoy con una vieja Bien buena Aquí me quedo Y se quedaba con la Barbie Pues no Juan pendejo Le decían al vato Claro que no se iba Decía Juan Hombre que se lo lleve A la chingada papá Mi querido Irene Que estoy realmente Orgulloso de ti Si estás viendo esta imagen Te lo dije Y te lo vuelvo a decir A través de mis redes sociales Estoy muy orgulloso de ti Vámonos ahora Con el siguiente participante Miquito Los lentes Antes de decirlo Pero después me los volvé Volvendré Del verbo poder A poner ¿A quién te refieres? A una persona Que tiene Cuarenta y dos Años de edad Cuarenta y dos Así que si tú tienes un tío Tu papá A tu mamá A tu hermano O tú Ya eres una persona De cuarenta y dos Cincuenta Seventa años de edad Puedes cambiar tu historia Me refiero A el señor Juan Que tiene esta clase de timba Y llevó mi programa Cuerpos de campeones Desde Japón Perro Yo se los dije Cuarenta y tres países Son los que cuerpos de campeones Tiene cabrón Cuarenta y tres países Alrededor del mundo Este es Juan Con cuarenta y dos años Y de esta timba Llevó su cuerpo A este nivel Que tal Aquí parecía Pues mi querido Juan Sabía Ya un señor Así como que Ya andaba colgando los tenis El viejón Así como que Oye que onda compre Cuántos años tienes No hombre Cincuenta Pero parezco noventa Güey Ya me de mamá Ya ¿Dónde andas? Ok Firmando el testamento Ya mañana me llevo la chingada Y aquí A Juan Hasta Sudamérica Hasta Sudamérica Hasta un país que amo Perras amo ¿A quién te refieres? Que hubo parcero Feliz de los cuatro aquí Colombia Precioso mi Colombia Yo he estado Perros en Colombia Es hermoso Jader De Colombia Allí estaba mi compadre Jader Triste Se levantaba Por la mañana Y decía Maldita sea ¿Por qué me hiciste Esto destino? ¿Por qué me mandaste Estos cueros Tan desangelados? Y después un día Me vio en internet Traía yo los lentes Y dijo Jader Uy parcero Es que ya encontré Ya encontré Parcero ¿Quién va a cambiar Mi vida papi? Vale como cubano Me la mame Levo su cuerpo A un nivel Mamastroso Ahora sí Perros Como perra Película de Hollywood Mira Hasta el rostro Se le ve el mato Así como retadora ¿Qué hubo con su puta madre? Aquí estaba de que Chinga la madre Ya no me logré en la vida No La vida es triste Pinche vida es difícil Luego aquí ¿Qué hubo perro? Ya me logré Ya me logré Vean nada más Qué pinche cuerpo Los oblicuos mamalones Abdomen mamalón Pechito Pechito Pero no Tú llegas a un lugar Con ese pecho Y cállate Y cállate Y hasta las chavas Te dicen ¿Qué copa traes cabrón? Que te ves mejor que yo Eres un perro crack hermano De Colombia Para el mundo Uno más De otro país Que me encanta Y México querido Tóquenme Son de la negra O tóquenme la negra Aquí el vato parecía Que un día llegó a su casa Y tenía un perro Que se llamaba Solo vino El vato tenía hambre No había tacos Y dijo Solo vino Me vale madre Se comió Se comió Solo vino Pincho marro Mames ¿Cómo que te comiste Solo vino? No mames Me escribió Me dijo Gil me acabo de comer Solo vino Wey por eso tengo Esta pinche panzota Parece que soy Una campamocha Le dije Tranquilo hermano Eres de México Wey yo también Soy de México Vamos a reventar Vamos a reventar el puto universo Te voy a dejar Mamastroso Ay pinche perro Después me habló Y me dijo Oye wey Pinche solo vino Salió hasta mamado Salió solo vino Cuando lo subré Wey Que bárbaro Te mamaste Monstro Te ves chingón Carajo Demostrándole al mundo Que tampoco Se vale ser flaco Buena onda Porque hay muchos Que dicen Yo estoy flaco Pues si pero flaco culero No mira Flaco ¿Quieres ser flaco? Delgado Mejor delgado y fit Y te ves mamalón No más perros One more Me quito los lentes Para felicitar Mi compadre Jorge De los United States of America No te hablas de inglés 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 Motherfucker Ah ah Fucker Que los gringos Son ruidosos Wey nunca te ha tocado Que vas de viaje Y gritando Estás en una iglesia Y si tú estás en la iglesia Y le quieres decir A tu hijo Pásame el agua Le dices Pásame el agua Pásame el agua Por favor Y los gringos Hey give me the fucking water Dice Si es pocho Va a decir Si no lo dice Mi compadre Jorge Pasó de tener este cuerpo Hasta soleado Estaba soleado Mi compadre Se ve que no La vida no lo trataba bien Todo pinche soleado La timba así como desencajada Así iba el jean Pero no X wey X Mira United States of America Después Ay wey Pinches cocos Tiene más cocos Que Hawaiian Pinche spring break Este vato Ve nada más Pinche pecho mamastroso Hombros mamastrosos Cuerpo mamastroso Fantástico perro Y sale el link de Colombia Uno más de Colombia Una mujer con abdomen definido Wey Es una proeza Una proeza wey Algo que es muy difícil realmente Es que las mujeres Tengan abdomen definido Es muy difícil Es muy complicado Porque la mujer no está diseñada Para tener un abdomen definido Tampoco el hombre wey Pero nosotros Desde que producimos testosterona Es mucho más fácil Para nosotros Para las damas Cuando su producción Es de estrógeno No de testosterona Y tienen casi nada Su producción de testosterona es nula Es muy cabrón Que tenga un abdomen definido wey Y eso Lo que hizo Elí Es absolutamente Admirable mujer Eres absolutamente Admirable Espero que hayan disfrutado este video Tanto como yo Y aquí mismo les digo Que si ustedes quieren Pertenecer a mi equipo Este 2020 Quieren reventarle en grande Te invito A que me envíes un correo A info Arroba Cuerposdecampeones Punto com O bien Visites mi página web www.cuerposdecampeones.com Ahí puedes ver Toda la información De mis asesorías Toda Bebes Les amo Les perras amo Y me vuelvo a poner los dentes Para despedir Nos vemos en un próximo video Les pido una disculpa Por esta belleza En los brazos Que les he mostrado El día de hoy Si alguien de ustedes Se ofendieron Una disculpa también Por estos hombros tan preciosos Te amo Nos vemos en un próximo video Y tú Eres del montón O Eres Un campeón Gilgarten Para Cuerpos de Campeones Lightweight Baby Mmm